¡Muy buena Ormenodico! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien, yo me encuentro de manera increíble y es que hoy tenemos un video de jugando con Golemcito Games, éramos 4 integrantes, sin embargo 2 de nuestros compañeros fueron eliminados a lo largo de la partida y lo que Golemcito y yo pegamos es extraordinario vean hasta el final del video para que puedan ver cómo conseguimos esas kills y con cuántas kills terminamos cada uno otra cosa a mencionar, pues como anteriormente en el antiguo video me dijeron que en la intro no se me vía, estaba todo oscuro pues esta vez decidí prender la luz y además colocarme algo de blanco, ¿no? espero que esta vez ya no haya ese tipo de quejas y nada muchachos, recuerden que si son nuevos, suscríbanse, activa la campana con la opción de todos para que YouTube te notifique de todos los videos que suba porque mañana también hay un video recuerden también no olvidarse dejar su like, compartir el video con algún amigo que tengas que juegue Free Fire y recalcar muchachos que ahora mismo estoy en vivo, en directo, en Twitch la plataforma donde siempre hago directo, todos los días, en las tardes y en las noches de lunes a domingo y si te unes vas a poder participar en los torneos de 1000 diamantes que hago es totalmente gratis, solo tienes que estar en el directo, así que te invito a que vayas al link de la descripción y por ahí ingreses para que puedas participar, ahora sí, vamos conmigo hay mucha gente, hay mucha gente, ¿a mí? sí, bueno, antes de que más ah, está bueno, está bueno pero, ya te dije, uy gente, tengo dos, tengo dos subió subió vamos, matalo, matalo, matalo dos contra uno, dos contra uno tumbado, tumbado tomado, tomado, cuidao, cuidao, cuidao cuidao, cuidao, cuidao 6, 6, 6, 6, está por ahí ah, se me asustó muerto, muerto, muerto que quería, compadre, que quería, que quería quería matar y su madre voy a curarme, voy a curarme, está bien, está bien hoy, mi token este pajero hijo me robó hoy hoy, mi token, no se activó me está super tocada super tocada, super tocada me voy, voy, vamos, excusa hoy, no tengo, ¿y mi Tuki? no no te lo has puesto no tengo, no tengo, no tengo balas no te pusiste el token, creo no tengo balas, parece que no hay un tío hay un tío hay Franco, Colin hay que? hay Franco toma, te doy un Franco, papá dámelo, dámelo, oh, gracias que vas a dejar, Colin, para llevar resino la escopeta dale, dale, voy, voy, voy déjame con la bala, por acá tengo balas de escopeta soy un arbolito hay el arbolito ¿dónde está el Cristo? te voy a dar un polvito el polvito del amor ¿qué? ¿qué? ¿y la bala de escopeta? si nunca he escuchado el ráfago uy 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 ya está, ya está ya volví, ya volví papá, deja de ir uy, la bala de escopeta acá dejó acá dejó bala de escopeta ah, gracias también te dejaste escopeta a ver, o no me grito, ¿compares? no, me está gritando, compadre y Manuela también Manuela también oye, la gente que no sabe este Manuela es mi novia Manuela, por favor habla ella es Manuela me ayuda en las noches cuando me siento solo no, no te rayes son, son unas amigas nomás madre Manuela para cochito madre, terminamos ya mejor soltero, acá hay vocal 3 acá hay vocal 3, ahí lo dejo mejor soltero, mejor soltero claro, Ricardo madre por no nos alejemos porque después puta gente, gente, gente ¿dónde está? ¿qué vivo? ¿para qué vivo? vengan para acá, vengan para acá por ahí por ahí viene dale, bula ahí, bula ahí ¿dónde están que no nos veo? ¿número? es solamente uno es solamente uno gs-bajo-flavia, nuevo seguidor en Twitch vamos a seguirme bienvenidos gs no, no veo hay gente y esos no vienen ah, lo vi, lo vi lo vi, lo vi están acá, acá, acá son una escuadra son una escuadra si, si, lo recontré bien atrás de eso buenísima no, no, no 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 no son heroicos parece ¿heroicos? si, tiene casco heroico ah, ya me había tumbado uno mira, se pone a lutear ¿quién? ¿quién? ¿yo? ¿yo? ¿qué tienes hoy, mujer? ¿gusta, bolupita? nuevo seguidor en Twitch si, oye ¿qué tienes hoy? retóxica con chasumare ah, aquí no me pasa eso hay una pared que me han dejado acá hay este paredu digo este acá hay este silenciador llego, 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 recontra llego silenciador, silenciador dejame mi pared ehm los cuatro conejos vamos, vamos, vamos vamos, vamos oye, ya oye, ven, ven, caos oíjete, ven por ahí, por ahí, por ahí ¿de dónde? ¿de dónde dispara? no sé creo que de la garrita de la garrita de la garrita de la garrita ah, mira, mira acá atrás la agarrita pishaen una pishaen una ¿por qué tiraste en el arco? acá dan 2 mas pilenla de contra garita están esos enos aumenta justo el ancho no tumbele, no tumbele, no tumbele no tumbele, no tumbele nooo otra vez ¿tumbaste a la de la garita? si, tumbé a una de la garita quedaba uno mas, pero ya no lo habrá revivido separemos, separemos porque acá nos matan ¿cuantas paredes tenias? no tumbele ojalá y no me caiga si no, gt were free nooo ¿se fue? ¿como vas a ir así? un campero por el huequito por la manzanita por el huequito por el huequito si lo estaba ocultando golem por el huequito le da si lo estaba ocultando no, no, no no, no 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 Me he disparado, me he disparado Me he disparado, a mi Lo tienes ahí adelante, mira, mira, ¿o viste? Hay que hacer A ver Pongo a tumbado, no tumbado Una, una, una Vamos por la derecha, vamos por la derecha Hay más gente a la derecha Está reivindos conmigo, está reivindos conmigo, vamos Hay más gente a la derecha Hay gente a la derecha Ven, 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 ¿qué pasa esto de acá arriba? ¿Dónde estás tú? Ah, no estás en la derecha Vamos por allá, vamos por allá Ah, es que los otros están a la garita Estás en la derecha Vamos por allá, espalda, vamos Me narra Que abajo Toma, toma, toma Está, que está acá abajo Recuerda Por la izquierda Por la izquierda Estamos rirando, por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Ah, skinless Muerto, muerto Te voy a volarme No, 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 no Me la voy a decir Te va a hacer Tiene que hacer la encuesta Está en contra Tiene que subir esto, tienen que subir estos jóvenes, ¿verdad? La gente a la derecha, acá atrás, acá atrás, acá atrás, ¿verdad? Voy, voy, espera, 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 espera Vale, vamos a la zona, vamos a la zona Vamos a la zona, por aquí ¡Aquí, acá, acá! Hay que vigilar, hay que vigilar está en el relieve Acá, acá, acá está debajo de esto ¡Quedan dos, quedan dos, quedan dos, gole! ¿De dónde están? ¿Están debajo? No, 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 queda una pared en lugar Vamos, gole, vamos ¡Aquí, acá, acá! ¡Se sube! Buena, queda otro fondo Buena, gole, buena Esta si va, esta si va, papá Esta si va, Lara, vamos, voy a Selfie, 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 gole Selfie, 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 selfie Ven, ven, ven Ahí, eh Buenísima 14 kills, papá ¿Y qué te pareció hermeródico este video Jugando con golem? Si te encantó Si te fascinó, si te al menos Gustó, deja un like que se vea 300 likes y subo otro video Jugando con golemcito games En una partida clasificatoria como siempre En los videos que traigo en mi canal Y pues también recordar de que si Tienen algún amigo, algún compañero Algún familiar que juegue Free Fire Que lo compartan con él para que también vean Estos increíbles PVP Que nos damos a lo largo de las partidas Clasificatorias Obviamente si es que te falta diamantes Entra al link que está En la descripción El primer enlace Para que puedas unirte A mi canal de Twitch Porque ahora mismo estamos en vivo Y puedas participar por esos diamantes Es gratis muchachos Así que te espero Ahora si, nos vemos en el siguiente video Chao, chao